Después de que el mundo se quedara sin el pilar de la justicia, todo depende ahora de unos estudiantes con poderes asombrosos Los cuales desafortunadamente siempre se encuentran con villanos y esa no es la excepción Bienvenidos a AMDreamer y en esta ocasión nos traigo Boku no Hero Academia Heroes Racing o Boku no Hero la película 2 en 5 minutos Pero antes de comenzar en la parte inferior de tu pantalla se encuentra un mágico botón de suscripción El cual si lo presionas será el millonario, así que let's go Todos nuestros queridos héroes se encuentran en una isla con un poco más de mil habitantes Es un pueblo muy tranquilo, pero las personas siempre tienen problemas, así que por eso los héroes están ahí, para ayudarlas a solucionarlos Reciben una llamada donde se les comunica que un niño se ha perdido, así que Midoriya y los demás empiezan a buscarlo Tardan en encontrarlo, pero todo fue obra de su hermana, ella no quiere a los héroes, pero el niño es más amable y admira mucho a los héroes Los pobladores en agradecimiento los proveen de comida, pero en algún lado de una ciudad hay 4 villanos, los cuales uno es capaz de robar los dones Localizan a una persona que puede sanar, le roban su poder, pero es inútil ya que no es compatible con él, así que van tras su hijo Por otro lado la niña mencionada anteriormente decide jugarles una broma para asustar a los héroes, y usa de carnada a su hermano menor Así que Bakugo se cabrea con la niña, y el niño se disculpa, pero Deku le dice que no se preocupe, y el niño aumenta la admiración que tiene hacia los héroes Un día una embarcación desconocida llega a la isla, resulta ser los villanos, así que rápidamente empiezan a atacar la isla buscando al niño En total son 4 villanos, como cortan la comunicación no pueden avisar a los demás héroes Y esto se divide para saber que está pasando, Bakugo y sus compañeros se encuentran con un villano que transforma el material en títeres Atrapa a Bakugo, pero este se resiste y salen ganadores de la batalla, aunque este no es el caso para Todoroki, ya que a ellos les tocó enfrentarse a un villano demasiado fuerte Deku se encuentra con el jefe, tiene la misma habilidad que el One for All, de robarle los dones, lo enfrenta Deku y Bakugo Pero como es muy fuerte salen heridos, pero con la ventaja de saber que no puede usar los dones durante mucho tiempo Como están heridos tienen que reposar, pero el niño tiene la habilidad de curarlos y lo hace Los estudiantes idean un plan para mantener a salvo a los habitantes de la isla Así que los llevan a todos a una pequeña isla que tiene una montaña, donde los meten a todos para protegerlos Obviamente ellos enviaron un aviso que están bajo ataque, pero dicho aviso tardaría unas 6 horas en llegarle a los héroes Llegó el momento, ellos logran separar a los villanos para enfrentarlos Logran detener apenas al lobito, ya que todos estaban muy desgastados por el villano que no quería ceder La chica se encuentra en apuros con el cuervito y ya que aumenta su poder Pero en el lugar que están se derrumba dejándolos enterrados Bakugo y Deku son los encargados de detener al One for All, empiezan a debilitarlo Pero este no quiere dejarlos ganar, así que les tira un rayo impactante Pensando que ya había ganado base al niño, pero sale Deku quitándoselo El villano se queda sorprendido de que haya salido ilesos, pero el mismo ataque no les afectaría dos veces Pero ahora el villano no se restringe en utilizar el poder al 100% y vemos a nuestros héroes casi derrotados Pero solo hay una salida para esto Deku decide heredarle el One for All a Bakugo, al parecer lo considera un digno portador Así que se lo transfiere, pero al hacerlo Deku tiene el poder por un determinado tiempo Así que desde aquí se vuelve una locura de batalla señores Ya que los dos son impresionantemente fuertes Los dos van con todo para derrotar al villano Bakugo utiliza su otro poder para complementarlo E intenta atravesar la barrera del villano Al pasar Deku está consciente que es su último Smash Que puede dar con su poder Así que junto con Bakugo logran derrotarlos después de una emotiva y épica batalla Como es de esperarse, los héroes llegan después de la batalla Deku le cuenta a All Might que le transferirá el One for All a Bakugo Y este está orgulloso por la decisión que tomó Pero sorpresa, el poder regresó a Deku por la hazaña que ha hecho Y los antecesores deciden que Deku tenga el poder ya que es digno Por otra parte Bakugo no recuerda haber tenido el One for All Después de toda esa locura, los héroes tienen que dejar la isla para volver al estudio Sin antes despedirse de los niños Like si tú también pensaste que Deku se iba a quedar sin el One for All ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!